El T-55 en Ucrania. Sin duda es un tema muy contradictorio en algunos puntos, etc. Pero puede tener sus razones. Apuesto a que muchos, o al menos tuvieron un pensamiento similar cuando vieron la noticia, los videos o por el medio en que se hayan enterado de ver los T-55, tal vez se les pudo haber cruzado por la cabeza el haber pensado, hombre a los rusos se les acababan los tanques y ahora tienen que amener T-55. No, esta no es la idea más acertada sobre por qué se envían. Históricamente muchas naciones han utilizado tanques viejos para otros roles porque ya no tienen vehículos o porque se ven obligados a ello, o porque planean mandar su mejor material para operaciones más importantes. O sea, realmente las razones son muchas. De hecho aquí les puse un Panzer IV, estuvo en los saltos del Golan, que es egipcio. Durante esta batalla, Yom Kimpur y otros conflictos que se han dado contra Israel, los egipcios han utilizado vehículos de todo tipo, el Panzer IV es uno de ellos. En los saltos del Golan, el Panzer IV, evidentemente no podía hacerle frente a un Centurion, no podía hacerle frente a un tanque moderno, y de hecho ese no era su fin, no lo utilizaron para combatir esos tanques, los ocuparon para realizar otro tipo de tareas, de hecho los ocuparon como artillería autopropulsada, fueron ahí y empezaban a disparar contra las posiciones enemigas. También lo hicieron con el Jack Panzer IV, el Stuck III, y operaron otro tanque alemán, el Hummel, operaron el Hummel, pero reitero, no los ocuparon para combatir tanques, los ocuparon por otras tareas. Los búlgaros realizaron esta extraña conversión, en el que instalaban una torreta T-62 sobre el casco de un T-34, y de hecho ahí está en la foto, en la parte superior. Y si bien lo hicieron en una época en la que el T-62 estaba en su, digamos, en su gloria, porque tenía un cañón competente y demás, los búlgaros no lo utilizaron como combatiente blindado, lo utilizaron como defensa estática. A los cascos le retiraron la suspensión, también el motor, y los mandaron a zonas estratégicas para que sirvieran como defensas estáticas. Otros ejemplos, Yugoslavia. Yugoslavia es uno de los maestros de la improvisación de blindados. Yugoslavia equipó, por ejemplo, torretas de M-18 Hetkal, en cascos de T-55, y me parece que también de T-62. Incluso ocuparon tanques occidentales, los modificaron, de hecho creo que ahí en la imagen no reconocieron un Perrish, sino un Patton, que igual hicieron algunas modificaciones y le instalaron otro armamento. Pero su fin no era combatir tanques, los ocupaban para otros fines. Algunos eran para poder abrir brechas, otros los ocuparon como artillería autopropulsada, otros los utilizaron como cañones autopropulsados, así que los fines pueden ser muchos. Entonces, ¿qué pasa en el caso de Rusia? ¿Se le acabaron los tanques? No, no creo. ¿Por qué? Rusia ha lanzado un decreto desde el año pasado para reactivar la producción de tanques, y de hecho hace poco mandaron mil, más de mil me parece, al campo de batalla. Así que eso de que no tengan tanques, no me la creo. Mi hipótesis, y reitero, mi hipótesis, ya ustedes si la quieren aceptar o negar, ya es su decisión, es que Rusia, si es que realmente va a mandar varios T-54 o T-55 al frente, es que los va a utilizar como defensas estáticas contra la ofensiva ucraniana, porque los tanques como el T-72, el T-80, el T-90, los puede utilizar para su propia ofensiva de primavera, la dichosa ofensiva, porque van a destinar su mejor material para este tipo de operaciones que son más importantes, y en lugar de utilizarlos o desgastarlos en un contraataque o en una defensa, los van a destinar para operaciones mayores, y en su lugar los van a reemplazar con vehículos más viejos, o que no tengan un tanto valor como esos vehículos, precisamente para poder crear un colchón más en la defensa contra la redundancia contra ofensivo ucraniana. Que si realmente van a mandar una cantidad considerable de estos tanques, va a ser para eso, para crear un colchón más en los puntos donde se puede llevar a cabo la contraofensiva ucraniana, y así poder disponer de equipo que les sea, digamos, fiable para poder contrarrestarla, y destinar su mejor equipo a operaciones más grandes, como la dichosa ofensiva de primavera, porque ahí en esa operación sí dudo que veamos estos tanques. Ahora bien, el T-55 se hace con un cañón de 100 milímetros, a comparación del T-125, pues no puede ser tan competente, más que nada contra tanques como el Leopard 2, el Challenger, porque es evidente que va a tener muchos, muchos problemas para hacerles cara. Así que, la idea de que sean destinados para el combate blindado, lo dudo mucho. No creo que los mandaran para combatir tanques. Digo, yo le apuesto más a eso, a que los utilicen como defensas estáticas o móviles. Eso ya dependerá de cómo los vayan a instalar. Otra opción es que el 100 milímetros, por estándar, el proyectil tiene un rango de hasta 6 kilómetros. 5 puntos y tantos, me parece, para los modelos más viejos. Así que estamos hablando de una unidad que en una posición elevada, puede realizar disparos de largo alcance y actuar como un cañón autopropulsado o una artillería autopropulsada. Así que, los fines que puede tener en Ucrania son muchos, realmente. Digo, los tanques, en estos aspectos de improvisarlos, usarlos para otros roles, de fondo tienen muchas razones, no precisamente que el material de calidad esté escaseando. Les digo, ya vimos esos ejemplos de tanques viejos que fueron utilizados por naciones en conflictos modernos, pero no los utilizaron para el combate blindado, sino para otros campos donde fueran más necesarios. Les digo, en los saltos del Golan, el Panzer IV fue prácticamente una artillería autopropulsada. Estos vehículos T-34-62 fueron defensas estáticas. Y fíjense, estamos hablando de un momento en que Bulgaria tenía un tanque muy competente, que es el T-62, y les quitó la torreta y se los puso un T-34 para defensa estática. No se quedó con los T-62. Y estamos hablando, reitero, de un momento en el que el T-62 era un tanque competente. Y ellos dijeron, no, no lo queremos como tanques, lo queremos como defensa estática. Digo, así que, las razones por las cuales estos tanques están siendo enviados a Ucrania, pueden ser muchos, pero, bajo la premisa de que sean enviados porque a Rusia escasean los T-72 u otros tanques modernos, lo dudo mucho. Tal vez el T-80 sí lo pueda caer un poco, porque el T-80 es un tanque de temporada, por decirlo así. Actúa muy bien en kilimás fríos, se desplaza muy bien por la nieve, y por su tipo de motor, pues es muy difícil que se congele y sufra algún problema justamente por exponerse a esas temperaturas. Así que, tal vez por ese aspecto sí lo crea que reemplacen el T-80, porque, digo, es un tanque de temporada y cuesta demasiado poder mantenerlo. Pero, les digo, no creo que sea precisamente para reemplazar a todos. Eso se me hace una idea muy, muy loca y muy lejos de la realidad. Digo, yo le apuesto más por esto de que sean utilizados para una defensa estática o para algo similar. Porque, bueno, también hay que olvidar que estamos en una guerra de desgaste. ¿Y qué implica una guerra de desgaste? Utilizar material que te permita poder realizar algunos tipos de operaciones en que el enemigo se tenga, valga la redundancia, desgastar. Utilizando proyectiles, municiones, hombres y todo lo que implique en la guerra de más. Y, de hecho, también es muy interesante esta premisa. Que utilicen los T-55 para desgastar los proyectiles enemigos. Y, de hecho, esto no es una idea tan loca como puedan creer. En algunos conflictos, las naciones hacen esto. Utilizan tanques viejos o vehículos viejos, antiguos, anticuados. Los mandan al frente para que sean eso, tiros al blanco. Y el enemigo esté ahí, desgastando y gastando sus proyectiles contra un objetivo que para la nación que los está utilizando no tiene valor. O carece del valor que debería de tener. Así que también es interesante esta premisa de que los puedan utilizar para un fin así. Que los utilicen como dianas, tiros al blanco, para que los ucranianos también desgasten proyectiles. Les digo, no es una idea tan loca. Porque realmente hay antecedentes históricos de esto. También, por ejemplo, los ucranianos desplegaron un Panther. No sé si recuerdan esa noticia. Que había un Panther, ni siquiera era un tanque original. Era una réplica absoluta. Y era un tractor disfrazado de tanque Panther. Propusimos eso. Que iba a ser utilizado como una diana. Para que los rusos le dispararan y gastaran proyectiles. Aunque claro, para el bando ruso sí suena un poco más absurdo. Porque, vamos, ¿cuántos proyectiles nos disparan al día? 60.000, 80.000 de algunos, dicen. Digo, para ellos sí es un poco absurdo gastar tantos proyectiles en un objetivo así. Pero en el caso ucraniano, como prácticamente se mantienen al día en el disparo de proyectiles tanto de artillería como también en el uso de tanques. No suena tan loco que los rusos empiecen a plantear esta posibilidad de utilizar tanques viejos para desgastar a los ucranianos en ese sentido. En el sistema, en el, sí, en el ámbito de la munición. Digo, no suena tan loco porque, lo reitero, ya hay antecedentes históricos. Pero, por otro lado, digo, me suena más lógico esta tesis de que van a ser utilizados como defensas. Como sistemas de defensa. Porque, digo, realmente que un T-55 se encare contra un no plot, un Challenger, un Leopard, lo veo muy difícil. Porque, evidentemente, no puede plantarle cara. Estos tanques los destruyen mucho antes. A distancias más largas o antes de que el T-55 reaccione. Digo, así que por esa parte, no. Para combates blindados, no son una buena idea. Pero sí suena muy lógico que los vayan a llevar, por ejemplo, a la pinza norte de Bakhmut, a Zaporilla o en la ruta hacia Belgorod. Para planear o plantear un sistema de defensa móvil o estático para absorber la contraofensiva ucraniana. Vuelvo a reiterarlo, es mi hipótesis que van a servir como defensas para poder absorber la contraofensiva ucraniana. Porque para avances y todo eso lo veo muy complicado. Y es que, reitero, hay demasiados antecedentes de cómo tanques viejos han sido utilizados para la defensa. Digo, los Panzer IV de Necolan, los propios japoneses instalaron torretas de tanques de la Segunda Guerra alrededor de la isla. También para una posible invasión soviética. Digo, así que la idea no está tan loca de que lo usen de esta manera. Pero si hay que deshacernos un poco de la premisa de que los rusos no tienen tanques. Digo, porque eso es muy cuestionable, es muy dudoso. Inclusive llega a arrosarlo absurdo, porque Rusia ha estado desplegando muchos tanques y ya reactivó su industria. Así que no suena tan lógico que se hayan quedado sin tanques. Y todavía no sabemos cuánto les queda en su parque blindado. Porque recordemos que los han ido reactivando por lotes. Y pues hasta donde sabemos, esos lotes no se han agotado. Así que deben de tener otros modelos por ahí. Pero, digo, eso de que se les agotaron, lo dudo mucho. Y la industria rusa, si bien ya no tiene la misma capacidad que la Segunda Guerra Mundial, que cuando era la Unión Soviética, sigue siendo muy competente. Así que, deshagámonos un poco de esa idea. De que los rusos no tienen tanques. Porque los eventos, los registros, los archivos, indican todo lo contrario. Tienen y siguen produciendo.